Música Sino a darte mi vida como regalo para tu anhelo No se si habrá de bastarte pero es todo lo que tengo Quisiera darte un puñado de mi ternura a través del tiempo Y a querenciar en tu reino mis pobres versos con todo amor Es tu hasta hermosa culpa de andar soñando tan bien despierto Eres dueña de mis horas, de mi tormento y mi ensoñación Culpable soy sin embargo, no me resigno al olvido Tendré que arrancarme el alma para que calle mi corazón Música Tendré que arrancarme el alma para que calle mi corazón Bien, los hermanos Brites aquí en Otras Voces A punto ya unos días de presentar este disco Transitando este disco es cosa de viejo decir disco Ya no, parece uno tiene edad en tiempos del MP3 y demás No, parece uno tiene edad en tiempos del MP3 y demás